Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, qué semana más maravillosa la que vamos a pasar empezando hoy porque la verdad es que cuando nosotros tenemos llenito el corazón, pues tenemos llenito todos los sentimientos. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en la gran feria de manualidades, hubo gente de varios municipios de Colombia, muchas gracias a nuestras talleristas de Barranca que vinieron a acompañarnos en esta feria, personas también de San Gil, de Socorro, de Cúcuta, vinieron a vernos también de Ocaña, de Aguachica, de Barranquilla y de México. Así es que de verdad que mi corazón no cabe en mi cuerpo porque es mucho más grande que mi cuerpo, de verdad que me siento muy feliz, muy contenta, ustedes no saben la felicidad que tengo. Así es que gracias a todos, gracias mi Dios, gracias Canal Tron, gracias Centro Comercial Acrópolis, gracias todos los televidentes, gracias a las talleristas y gracias a todo mi equipo. Muy bien, hoy vamos a tener un proyecto maravilloso, sensacional y mire lo que tengo a mi espalda, yo me voy a ir un poquito para que ustedes la puedan observar, es una villa navideña, es una casa para armar una villa navideña, está elaborada 100% con perlas, mire ese árbol de navideña, ese árbol de navideña, ese árbol tiene luz propia, o sea, él solito tiene luz, también aquí mire, sigan a mi casa, les tengo la puerta abierta, mire, una puerta de vaivén, en su interior es una casa común y corriente porque tiene todas sus ventanas, tiene luces por dentro y bueno, tiene a Santa en la chimenea que se quedó atrapado también aquí, es una casa hermosísima que si ustedes pues trabajan desde ya van a poder lograrla, así es que cuando yo digo pepas, ya saben perlas, ella no me gusta que le diga pepas, bueno ya sabe, es Adriana Sierra y le damos la bienvenida, buenos días Adriana. Omarita, muy buenos días, encantada nuevamente de estar en el programa y sí, una casa para una villa es muy, muy particular, es diferente a todas las que ustedes han visto, entonces yo las invito desde ya, que ya la pueden elaborar, se echan un mes haciéndola, si son juiciosas es un mes que se demora en realizando esa casa villa. O sea, todavía tenemos tiempo. Claro, pues yo me demoré bastantico, pero la estaba diseñando, estaba pensando en ustedes, quería impactarlas, que realmente es un proyecto que es único y se hace hoy el debut aquí en Hecho con Estilo. Qué linda, de verdad que es maravilloso hacerla y bueno, hoy también les traigo un proyecto muy lindo que es este portamacetas y ya tenemos la lista de materiales para que su merced vaya y apunte, que está en casita. Vamos a hacer un portamaceta de Santa en perlas y los materiales son 52 gramos de acrílico rombo color blanco calibre 8, también 102 gramos de acrílico mundo rojo calibre 8, 50 gramos de acrílico mundo negro calibre 8, 21 unidades de perla imitación diamantada dorada calibre 8, un carrete en nylon rígido sin color calibre 0.35, una maceta plástica de 12 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto, una aguja de remendar a mano calibre 3, una pinza punta redonda y las otras herramientas que necesitamos como tijeras para organizar este lindo proyecto. Muy bien Adriana. Ok, yo Mayrita, entonces para empezar esta portamaceta, es un proyecto relativamente muy sencillo, o sea, en la parte de la base pues vamos a usar puntada de 6, puntada de 5, pero el resto es solo puntada de 4. Entonces vamos a empezar ensartando 6 acrílicos, aquí lo único que hice fue ya anudarlo y ¿qué hacemos? Siempre tenemos que esconder el nudo, entonces escondemos el nudo, recuerde que los proyectos en perlas no deben tener nudos visibles. Entonces, ok, ahí vamos a, bueno, esto le vamos a dar toda la vuelta, la verdad es que son bastantes pasos y voy a tratar de poderla, al menos hacer los pasos para que ustedes tengan una idea. Después de que hacemos el nudo y lo escondemos, esto le damos una vuelta y nos ubicamos nuevamente acá donde está el nudo escondido y ahí vamos a ensartar 5 perlas, ahí vamos a hacer, esto se llama puntada, la que voy a hacer puntada de 6 con una de base. Entonces vamos a ensartar 5 porque si nos cogemos con una, pues ahí formamos la de 6. Y eso lo vamos a realizar al contorno, mire, realiza, vea, 5 y nos agarramos por esta perla, por donde está saliendo el nylon, pero nos ubicamos, o sea, metemos la aguja por la parte de atrás. ¿Ve? Queda así. A esto le damos doble vuelta y tenemos que apretar, porque el proyecto tiene que ir apretadito. Yo no le voy a dar la doble vuelta porque, como les digo, son bastantes pasos. Aquí vamos a ensartar 4 perlas. ¿Por qué? Porque nos cogemos con una de base que es esta que inicialmente yo hice y esta que está acá, que yo la llamo la vecina y que las señoras de Cali se confunden porque yo le digo así, pero es la perla que es la perla del círculo que hice anterior. Ahí esta parte que estamos haciendo, ¿es la base? Es la parte de abajo. Ella viene con otra puntada diferente a la que le da la altura. Me gusta porque te da ahí como, queda como sus columnas, como un alto relieve. Exacto. Es solta si apretan. Ajá. Si no apretan, eso no les queda la columna. No les queda así, ese cizá. O sea, es, hay que ir a prenderlas a hacer. Exacto. Entonces, mire, nos queda así. Esto se llama puntada de 6 con una de base, porque la base, recuerde que es esta que inicialmente yo realicé. Esto lo vamos a hacer al contorno, ¿ok? Y nos queda de esta manera. Mira, acá nos queda la base, puntada de 6 con una de base. Ahora vamos a hacer puntada de 6 con una de base y puntada de 6 con dos de base. Para empezar, nos vamos a ubicar en la de una de base. Ensartamos 5 y nos quedan 6. Pasamos por todas las perlas. Esto toca apretar. Las de las señoras a veces dicen, no tengo fuerza, pero con el manguito de una máquina de afectar o un cepillo de dientes que ya no esté en uso, con eso podemos apretar. ¿Y cómo? ¿Usted en el otro segmento nos enseña cómo? Sí, señora, ya lo tenía por acá. Voy a ver, pícalo. Bueno, aquí ya hice puntada de 6 con una de base. Ahora puntada de 6 con dos de base. Miren las dos de base acá. Dos de base y la perla anterior del círculo que hice anterior, la que yo llamo a la vecina, y vamos a ensartar 3. Y ahí formamos otro círculo de 6. Las señoras me copian, las alumnas mías, eso ya la tienen clara. Tengo alumnas virtuales que están en Bolivia, en Barranca, en Nueva York, y ellas ya eso son, ellas ya me copian, ellas no más apuntan. Chévere. O sea, que este tutorial ellas lo van a coger como agüita. Claro que sí. Mira, aquí ya hice la puntada de 6 con dos de base y con la perla anterior. Esto le vamos a dar doble vuelta y subimos. Y subimos. Acá les voy a explicar algo. Siempre en cada puntada, mire, el nylon en una queda subiendo. Y en la otra nos manda base. Siempre es así, porque usted siempre se va para base, para base, el proyecto está mal elaborado. ¿Ok? Entonces, aquí queda subiendo. Ahora metemos 3 y nos agarramos con 2, perdón, metemos 4 y nos agarramos con una de base. Porque esta puntada es con una y con dos de base. ¿Ok? Y nos queda de esta manera. Me encanta el brillo que tiene esta perla, Adriana. Sí, es una perla que ella, como de diamantada, ella bota ese brillo. Espectacular. Entonces, aquí le vuelvo a repetir. La primera que hice, la que estaba haciendo puntada de 6 con una de base. El segundo paso es el que estaba haciendo ahorita, que es puntada de 6 con una de base, puntada de 6 con dos de base. Y el paso que le sigue es repetir este, este anterior. O sea, puntada de 6 con una de base y puntada de 6 con dos de base. Apretando, ando, como les digo a las señoras. Tienen que apretar. No necesitan, este, la verdad, tener la fuerza. No, eso ahorita les enseño cómo se aprieta. Y entonces, este. Muy bien. Así es que vamos a dejar el proceso ahí. Nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya volvemos. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo. Y lo que ustedes están viendo son los pasos de Santa. Así es fácil, nosotros vamos a organizar estos pasos también en perla diamantada. Es la misma perla que estamos trabajando. Y bueno, ahí está un paso y al lado está el otro. O sea, ahí están, miren. Está pasando por encima de Adriana. Entonces, la idea es que ustedes hagan estos hermosos cuadros. Ojalá los hagan por toda la casa, ¿no, Adriana? Sí, chévere. Desde la entrada. Sí, muy bien. Bueno, entonces, acá ya llevamos la plantilla de esta forma. La base, segundo paso, tercer y cuarto paso, que fue el que hicimos ahoritito. Ahora, el siguiente paso es puntada de cinco con una de base y puntada de seis con dos de base. Acá, ya en sarte de cuatro, aquí ya vamos a cambiarle el color de la perla. Vamos a meter el rombo y ya le di doble vuelta aquí que estamos en base porque nosotros siempre tenemos que apretar en una perla de base. Y vamos a coger un manguito de nuestra máquina de afeitar o de cepillo de dientes y miren lo que hacemos, vean. Aquí está el nylon, uno, dos y de esta forma apretamos. Ese es el manguito de la máquina de afeitar, ¿no? Es muy importante, mire, este, mire ese, mire cómo está ya desgastado. Martín, le hacemos eso, un primer plano. Mire cómo está desgastado, lo traje precisamente para que lo vieran. Esto, así, tenemos que apretar, eso mire cómo el nylon nos corta. Entonces, es muy importante apretar con un manguito o con algo que nos podamos hacer. Sí, porque entonces así se volverían nuestras manos. Correcto. Pero hay señoras que son guapas, ellas apretan así y ya. Sin nada. Ellas son terribles. No, con mejor con el manguito. Con el manguito, claro, es más chévere. Apretamos mejor. Entonces, yo les digo a las señoras que ya en Creando con Adriana, yo les enseño a apretar, a tirar y a poner cachos. Claro. Bueno, ya vamos a pasar a saludar. No crean que los he olvidado a las personas del Facebook Live. Así es que nuestro Facebook Live estamos ahí ya en vivo y en directo, ¿no? Entonces, ya paso a saludarlos. Si usted quiere presentar sus proyectos, si quiere tenernos como su tienda virtual, pues le comentamos que nos puede escribir a nuestro WhatsApp, 318-265-4420. Bueno, este paso es todo así, mire. Si ven que aquí hay unas esquinas, una perla que sobresale, mira acá. Ahí en esas vamos a hacer la puntada de 5. Y en las que le sigue vamos a hacer puntada de 6. O sea que nos queda una puntada de 5, tres puntadas de 6 y una puntada de 5. Y así nos vamos por todo el contorno. Ahí ya cambiamos de color. Ahí ya cambiamos el color. Porque vamos a empezar a subir ya. Es como simulando la ropa de santa. Lo que pasa es que en esta oportunidad lo que me interesa, toda la puntada es igual. ¿Sí? Ya vamos a... Ártica, les... Mire, nos queda así. Con la puntada de 5, con una de base, puntada de 6, cambiando ya a rombo. ¿Ven? Ahora ya vamos a empezar a trabajar, ahí ya cambiamos, puntada de 4, con una de base. Muy bien, mientras haces el nudo vamos a saludar a las personas que se comunican con nosotros en nuestro Facebook Live. Estamos por aquí con Iris Hernández, dice hermoso proyecto desde Venezuela. También Nubia Arena dice, hola, buenos días, hermosa la villa, felicitaciones por esa feria tan linda, todo muy bonito. Edi Infante, hermoso, mil bendiciones, felicitaciones a la tallerista, mi admiración. Lima Ramos dice, señora Mayra, buenos días, Dios la bendiga. Con Claudia de San Vicente de Chucurí, quisiera saber qué cuesta el curso de estos proyectos. Es importante que ustedes se comuniquen con Creando con Adriana. Así es que las invitamos para que ella ya con más tiempito pueda contarles a ustedes el curso de qué, porque eso es cada proyecto, ¿no, Adriana? Sí, señora, cada proyecto tiene un costo, pero este proyecto que yo les estoy enseñando como siempre, ya saben que la enseñanza es completamente gratis. Ustedes pueden escribirme en el WhatsApp, dejar sus datos al 300-666-5804 y ahí me dicen, yo soy fulana de tal, quiero hacer el taller con enseñanza gratis. La verdad que es súper económico, súper, súper económico. Muy bien. Ana Castillo nos manda carita feliz. Claudia Durán de González dice, hola, saludos desde Girón. Edi Góngora también está por aquí. Claudia Durán González dice, Dios te bendiga, profe Adriana. Edi Góngora nos dice, saludos desde Bogotá. Irma Camacho, saludos. María, desde Mérida, Yucatán, México. También Jacqueline Zúñiga Tello dice, excelente proyecto, excelente programa. Irma Maecha Palomo nos manda un saludito. Eudeni Ferreira dice, hola, buenos días. Saludos desde Santa Marta, muy lindo el proyecto. Tinjag Inés dice, gracias por compartir todos sus conocimientos. Saludos desde Bogotá. María Olga Sandoval dice, muy buenos días, hermoso proyecto. Rosa Coral, muy buenos días, felicitándole a doña Mayra y a doña Adriana por tan hermoso programa. Conectada como siempre desde Girón. También Eudeni Ferreira dice que le encantó la feria. Clara Cecilia Gutiérrez Santos, me encanta lo que hace Adriana, soy su alumna. Ay, tan divina, muchas gracias. Así me gusta que me sigan por Facebook Live. Que estén juiciosas. Bueno, aquí ya les había, ahí les estaba mostrando mientras que doña Mayra daba los saludos. Entonces, estábamos haciendo puntada de cuatro con una de base y ya vamos a hacerla con rombo, con el rombo diamantado, que es un blanco boreal. Esto que estamos haciendo es como simulando el traje de Santa. A veces las señoras me dicen, ¿será que lo hago con transparente? La verdad que no queda igual de bonito. Es que esto es lo bonito porque es simulando el traje de Santa. Claro, simulando también la nieve. Exacto. Entonces, este, aquí vamos a hacer puntada de cuatro con una de base. Empezamos metiendo tres y después de a dos. Y esto lo hacemos por todo el contorno de esta base que ya está realizada. Y nos queda de esta forma. ¿Ve? Por todo el contorno, puntada de cuatro. Después vamos a empezar a hacer, seguimos con puntada de cuatro porque no vamos a cambiar ahí la puntada. Ya, puntada de cuatro con una de base. Aquí vamos a cambiar los colores, pero lo que más me interesa en esta oportunidad es que ustedes aprendan a hacer la parte de la hebilla, porque el contorno es igual. O sea, es solamente llevar los colores, pero la parte de la hebilla sí me interesa, la parte de al frente sí me interesa que la aprendan a realizar. Entonces, aquí, supongamos que ya tengo todo esto con rojo y que llegamos a la parte de al frente. Entonces, vamos a... Nos ubicamos, mire, nos ubicamos en toda la mitad. No nos vamos a ubicar en una punta, sino en la mitad. No, en toda la mitad. ¿Eh? Entonces, ahí vamos a meter ya dos rombos para hacer el caminito. Ojalá que pueda alcanzar. Y si no, pues yo las espero que vayan a partir... Esta semana, como el proyecto es gratis, la enseñanza, va a haber clases a partir de mañana, dos y media de la tarde, para que puedan de martes, jueves, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a tener clases por las tardes para que aprendan a hacer este proyecto con la enseñanza completamente gratis. Bueno, por acá dice que les gustaría que usted le repitiera el teléfono, Adriana. Claro, 300-666-5804. Vamos a saludar a Teresa Moreno Martínez, Esperanza Martínez, Rosalba Mejía Bayona, Luz Estela Ardila, Lili Lili, María Dilma León Figueredo, Luz Estela Ardila Mota, Noelia Dávila, Roxana Berástegui, Noelia Dávila y Aguedita Jaimes. Bueno, miren, esta es la parte de adelante y nos vamos por todo el contorno ya con rojo. ¿Vale? Aquí voy a cortar y nos va quedando de esta forma. Esto lo vamos a hacer, este paso que estaba haciendo lo vamos a hacer dos veces, dos niveles iguales, que nos queda de esta forma. Ya, el siguiente nivel... Ya le vamos viendo formita. Ya ahí sí, poquito a poco le vamos viendo formita. Entonces, cuando llegamos ya a la parte del centro, entonces vamos a colocar... Vamos a hacer ese paso más despacito porque nos vamos a nuestra segunda pausa de comercio. Ok. Regresamos a Hecho con Estilo y mírenme acá, por favor, a nuestro camarógrafo, estrella. Estas son las fotos de las señoras que hicieron el taller pasado, ¿no, Adriana? Sí, la que hicieron el dulcero. Ajá. En el programa pasado. Ahí está. Tan juiciosas. Juiciosas. Mira, ahí tengo señoras de Barranca, tengo señoras de Bolivia, que con la enseñanza de Hecho con Estilo, ese día en el programa, ellas lo hicieron, no tuvieron ninguna asesoría. Ahí está la niña Cori, que lo hizo también, una niña de nueve años. Mire, ahí está la señorita Cori. Qué bien. Bueno, y ellas hicieron ese hermoso dulcero, pero también hicieron el frutero. El frutero, mire que yo la vez pasada hicieron navideño, ese frutero lo hizo la señora Carmen Márquez, entonces, Hermoso. Diana Márquez, la señora Diana Márquez. Estas son de verdad, ¿no? Estas son de verdad. Y ella es una señora, doña Diana, es una alumna que es nueva. Sí. Ella nunca había cogido perlas y mire, ya ella se arriesgó a hacer, ¿verdad? Que muchas gracias a ella porque ese frutero es de ella. O sea que esa enseñanza es para todas las personas. Claro, es que a nosotros, a nuestra edad, tenemos la materia de gris. ¿Cuál edad? ¿Cuál edad? La de 25. Ah, ok. ¿Usted tiene? 32. Yo soy un poquito mayor que usted, sí. Ah, bueno. Yo pensé que estábamos en la misma. No, no, no. Bueno, entonces acá, mira, acá ya empezamos, ya aquí empezamos a hacerlo de la parte de la correa, ¿ve? Y aquí ya empezamos a colocar el dorado porque estamos formando la hebilla. Y nos va a quedar de esta forma. Yo creo que va a tocar así porque no nos va a alcanzar como el tiempo. Y ni modo de decirle que le ponga alfileres. Sí. Sí. Entonces, mira, aquí está la parte de la, de la hebilla y aquí ya empezamos la correa, mire. Hacemos una, dos, tres y cuatro ventanitas con el dorado para formar la hebilla. Luego, hacemos, aquí ya le estamos haciendo el ancho de la hebilla, dos niveles de negro y empezamos a colocar dorado de modo que nos vaya quedando de esta forma. mire, aquí se lo voy a dejar porque ya el tiempo nos está corriendo y no voy a alcanzar. Y esto, ya después, si es, es darle con rojo, aquí colocamos unos, unos dorados, aquí yo voy a traer, me voy a, aquí, simplemente es colocar tres dorados y el resto, si ya es rojo, siguiendo la línea del blanco, la que teníamos abajo y el orillo acá en blanco. De todas maneras, yo les invito a que hagan este proyecto con la enseñanza completamente gratis. Qué bien. Se anotan al WhatsApp al 300-666-5804. Acá, mire, les traigo para las servilletas, el servilletero. Qué lindo para Navidad, mire, yo lo muestro mejor, Adriana. Exacto. Mire, qué lindo esta enseñanza, ¿cuándo la podemos ir a hacer? A partir de mañana ya estamos, ya podemos realizar todos los proyectos, incluso la Casa de la Villa también la podemos realizar. Aquí tenemos una carpeta, un camino de mesa que se llama Camino de Belén. Muestra ver el Camino de Belén si me ven. Sí, es una carpeta, este, mira. Ay, hermosísima. Sí. Va todo el juego para que usted haga el cortamacetas, haga los servilleteros y este hermoso camino de mesa que va a quedar sensacional. Queda muy bonito. Y los candelabros también se hacen en perlas. Exacto. Ya los ha traído varias veces. Exacto, los candelabros. También tengo una corona santa, pues esa no la he traído acá al canal, pero ya la pueden, ya la pueden ver, está ya en Creando con Adriana, porque yo le he traído también las botas y ya las señoras que han hecho esos proyectos que son gratis, pues igual ella le va a quedar prácticamente el juego completico de todo lo que es de santa. Me encanta, yo sé que a usted le va a tocar bajarle el ruedo a su apartamento porque cuando es gratis la gente va muchísimo, acude, realmente van a pasar una tarde maravillosa y la otra opción que tiene Adriana es que se puede hacer también con un arreglo navideño. Para un arreglo, sí, que sea artificial podemos hacer también, nos sirve el forro maceta para que puedan hacer, las personas que de pronto no me gusta tener naturales, maticas naturales, pues pueden hacer también un arreglo. La hebilla casi no se nota pero la hebilla de este está hecha en perla bronce. Ajá, en esta resalta un poquito más por el dorado, ¿no? En esta resalta más, pues así en dorado diamantado para que resalte más y creo que se ve chévere, pues esa que estaba practicando, esa fue la primera que hice y esta la perfeccioné. Ajá, bueno, por acá nos dicen que mostremos de nuevo la hebilla. Ah, claro. Y también preguntan que si se puede hacer en tutorial virtual ¿cómo es la villa? Claro que sí. Todos los proyectos de Creando con Adriana se pueden realizar en la modalidad virtual sin importar el lugar de planeta donde usted se encuentre. Entonces, yo las espero a que se inscriban a este proyecto que traje hoy al programa al 300-666-5804. Yo estoy ubicada en Provenza, entonces me pueden ubicar en el 300-666-5804. Recuerde que la enseñanza es completamente gratis y que las espero a partir de mañana a las dos y media, pero por favor si tienen que inscribirse para yo saber cuántas señoras van a ir porque no tengo como mucho cupo para... La enseñanza del portamacetas es gratis. Es gratis, sí, señor. El lanzamiento hoy de la casa para hacer la villa, ahí sí, llaman a Adriana y le preguntan qué valor tiene. Entonces, el proyecto de la portamacetas es completamente gratis. Hay que hacer énfasis en eso, Adriana, porque de pronto la gente se confunde en ir a hacer la villa, la casa, ¿no? Exacto. Como es un proyecto de lanzamiento, aún no tenemos la parte gratuita. Lo que estamos dándole a ustedes el tutorial gratuito es el de portamacetas. Adriana, me encantó tenerla de nuevo aquí, felicitarla porque son proyectos de verdad que son sensacionales. Como usted dice, me demoro, pero hago las cosas totalmente diferentes. No me vayan a llamar la otra semana para decirme cuándo sale nuevamente en el programa con Navidad, ¿no? Imposible. Este es el primero y último programa navideño de Creando con Adriana. Para el próximo programa ya lo tengo pensado y lo voy a traer algo súper maravilloso. Quería mostrarles, mire, que este fue el dulcero que hice la vez pasada y que es ahora en Navidad. Mire cómo queda hermoso, mis señoras. Entonces, espero que se animen haciendo estas cosas en Perlas que realmente son diferentes a lo que ustedes encuentran en el mercado. Yo me inspiro para todas ustedes. Un saludo muy especial a mis alumnas, a mis alumnas presenciales y a mis alumnas virtuales que ellas son las son las cómplices de toda esta locura mía en Perlas. las espero en otro próximo programa. Sí señora, gracias Adriana y a ustedes quédense con la mejor información del café de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!